Buenas, os voy a explicar en tres minutos cómo programar en Zara Radio la reproducción de un streaming con un evento. Esto lo que permite es que desde otra emisora de la red de medios comunitarios puedes emitir la emisión del programa especial que vamos a emitir este domingo de 11 a 1. Para ello vamos a emitir el streaming de Quack FM donde se va a realizar el programa en directo que es la dirección siguiente http streaming.quackfm.org barra quackfm-128k.mp3. Para ello lo que tenemos que hacer es simplemente entrar en el Zara Radio que usáis muchas de las emisoras asociadas. Este es un Zara Radio la versión gratuita y lo que tenéis que hacer es planificar un evento que muchos habréis hecho ya. Simplemente creamos un nuevo evento. Es un evento que va a tener lugar el próximo domingo, así que simplemente marcamos para que tenga en vigor el domingo. Le ponemos que el evento, como el programa va a empezar a las 11, pues ponemos aquí las 11, 00, 00, ¿vale? Y que tenga lugar pues este domingo 29 como primera ocasión. Como recomendación nosotros cuando programamos eventos externos que solamente es para una única vez para que no nos vuelvan a ocurrir, pues simplemente decimos que a partir del día siguiente, por ejemplo, pues este evento no se vuelva a realizar. Pero como está para que solo se haga el domingo, pues va a aparecer solo el domingo. Y luego para indicar, indicamos que sea un evento inmediato, ¿vale? Para que se ejecute pase lo que pase, independiente de lo que esté sonando. Y bueno, podemos ver la prioridad alta, pero esto es un poco secundario. Y luego aquí marcamos que queremos una radio por internet. Aquí ponemos la dirección de internet que os he puesto aquí antes, http.streaming.coakfm.org.coakfm128. Copiamos. Pegamos esta dirección. Y luego le indicamos la duración. Como el programa va a durar unas dos horas, pues simplemente le ponemos que el streaming, nuestro Zara, pues lo tenga funcionando durante dos horas. Le damos a aceptar. Y le damos a aceptar, simplemente para que quede así grabado. Entonces, bueno, el evento quedaría programado. Para que veáis, voy a hacer una prueba, ¿no? De cómo debería funcionar. Voy a poner el evento en lugar a la hora que es actualmente, pues simplemente para que empiece. Ahora mismo es el día 28. Vamos a cambiarlo para que suene hoy. Y le ponemos que la hora de inicio sea las 19.34. Y vamos a poner aquí 25 segundos. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y ahora, pues nos deberían aparecer. Tenemos que tener los eventos activados. A ver si me he equivocado algo. 19.34. 25 segundos. Creo que llegue tarde. Entonces vamos a darle a modificar. 34. 55 segundos. Le damos a aceptar. 28. Aceptamos. Aceptamos. Y a ver si nos lo pone. Ah, bueno, claro. El problema que está es que lo he programado para el sábado. Entonces, por eso, no nos deja. Tengo que decirle el sábado. 35. Y 10. Aceptar. Aceptar. Entonces, ahora ya nos aparece aquí el evento. Y justo a la hora en punto nos empieza a funcionar el décimo. Que deberíamos escuchar. Esa se llama Martina. Martina. Martina Night. Ha elegido ese nombre clave porque tiene miedo a... Y bueno, aquí ya tenemos pues funcionando la emisión ahora mismo en directo. Y bueno, espero que todas las sociedades no tengan ningún problema. Y cuidado. Si hacéis la prueba para probarlo el sábado, acordaros de volverla a cambiar al domingo para que siga funcionando. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.